La consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey, junto a la Santísima Virgen de Dolores, ambas del Templo de Candelaria, iniciaron hoy a las 6 de la mañana su recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, una procesión que destaca en Jueves Santo debido a la fe entre sus devotos y la tradición de su cortejo. Hoy las imágenes visten túnicas de color verde oliva con detalles bordados en dorado. Cristo Rey, también conocido como el de la Dulce Mirada, es recibido a su paso con alfombras de serrines de colores, flores y corozo.